Bienvenidos a otro video de verdad de estafa A ver si esto funciona El gatito no nos va a estar desmintiendo Gatito que lo están explotando Yo espero que le estén pagando bien a este gatito, gente Que pobrecito Le están haciendo trabajar duro Yo no puedo creer 100% que seguro que si yo hago esto Se me derrite el chocolate Me sale todo mal Al gatito le sale todo Y me hace quedar mal No puedo creerlo